Necaxa tuvo la posibilidad de calificar a la liguilla del torneo Apertura 2017, con un triunfo o un empate lograba su boleto, pero dejó ir la oportunidad al caer en casa 1-2 ante Monarcas Morelia. Los Michoacanoes comenzaron de forma fuerte el encuentro y solo tardaron 19 minutos en hacer patente el dominio en el encuentro con un disparo de afuera del área de Mario Osuna que puso adelante a Monarcas. Cinco minutos después, Raúl Ruiz Díaz logró su noveno gol del encuentro, cuando recibió un centro de Osuna para simplemente empujar el balón a la red y colocar el 0-2 en el marcador. Necaxa tardó en despertar, y fue al inicio del segundo tiempo, cuando vino de la banca Martín Barragán para acercar al minuto 47 a los rayos con un soberbio gol de pierna izquierda. La escuadra de Aguascalientes estuvo muy cerca de igualar el marcador, pero ya no tuvo la puntería para llevarla a la red y anotar el gol que le diera el pase a la liguilla de la Apertura 2017.